¿Cómo lo chinga, el hermano? ¿Cómo lo chinga? Porque dice, eh, y digo, eh, Alin, Alin, y estás pelón, le digo yo, y el hermano, sí, pero se corta todo el pelo para que la novia no lo mire, a la verga, pues el Nato y la novia lo miran pelón. Pero la, pero si, eh, pero si tiene novia, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, ¿qué pasó? No, no cuenta las imaginarias. ¿Cómo que? No, en serio, en serio. No, güey, tu mamá, no, güey. Tu mamá, no, güey. Ah, raza. Te estás pasando de verga, chancla. Ahora yo, ahora yo, ¿qué dije? Ahora yo qué, yo no hice nada. Sales. No, pues, este, pues ahora parece que, ahora parece que andamos de vida. Babysitter, ¿por qué? Mira, mira, el primero, el chancla no invita. Eh, yo, ahora parece que andamos, ahora parece que andamos de Babysitter. ¿Por qué? No, ya no más digo así, porque andamos cuidando a los niños. ¿Qué onda, mijo? ¿Todo bien? Chingón. Aguantá, el chancla me invita para que le gane una partida. Uy, sí, uy, sí. Ay, sí. Me hubiera gustado. Es que, contigo la baby. Esos tiempos ya se acabaron, Goku, este, Furia. Con el Goku sí creo, pero contigo no. Además, yo siempre sigo insistiendo. El, el Goku tendrá el nombre ahí de, 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 de payasito o de Papi enfrente. Pero yo lo entiendo, pero ese trae la marca, el sello de K5. Igual que tú, Furia. Es más, de, no, ¿sabes qué? De hecho, de hecho, tú, el, este, el Tony, el Tony también es un K5. Chancla, yo, 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 yo al, al pendejo del, vamos a ver. Ajá. Yo al pendejo del, del Tony no lo dejo. Ah, porque estamos, sabes que estás en vivo, ah, diciendo, ay, no lo dejo. No, 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 así. Yo, 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 ayer también le hice, güey. Ayer también le hice, yo. Ay, no manches, mataron a mi compita. Están pico, están pico, están pico, están pico, están pico, están pico, están pico. Ahora, puto, ahora, ahora. Buena tu puta madre. Y no lo pude. Dale, chale, chale. Chale, güey. Muéchale que eres pro. Muéchale, como los hombres de putas, güey, curándose. ¿Eh? ¿Qué dices? Se salió, güey, se salió. Oh, déjate, te voy a agarrar la tarjeta de este vato. ¿Me voy a revivir? Sí, voy a agarrarla. Ya, ok. Eh, no traía armas, viste. ¡Ah, no manches! Que güey soy. ¡Qué güey soy! Eso no tiene vida por ahí. ¿Eh? Ah, lo bueno que aquí llegó otro team, otro. Este, no sé, pues si quieren aquí voy a... ¡Vamos, vamos, a ti! Este, ay, furia. Ay, furia, furia. Ay, furia, no mames. Eso es todo ahí, vel. ¡Hala! No, güey, es que... El puto joystick se me trabo, güey. No, ok, es que... ¡Pero puto, cuna! ¡En serio, güey! Ahorita lo voy a mostrar. Ahorita lo voy a mostrar. No, pues un saludo ahí para el compa... El compa Tony, este... Pues aquí nos tocó hora de vivir y mientras que llegas de trabajar. No te preocupes. A ver si mandas para los mendigos skins. Todo, enrique, recorre. A ver si ahora sí cumple. Ahora sí cumple con los 50 dólares. Este, sé que andamos, andamos en vivo, aquí andamos en el aire, aquí andamos para... Para que miren que los planes no estamos enojados. ¿Y a mí no está trabajando? No, ya no trabaja. Oh, también está de babysitter. No, pues un saludo para todos los papás que se quedaron de babysitter de la casa. Yo, 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 pero yo también, pues, pero el mío acá está jugando su juego. Vienen a gusto. Mata que está colgado ahí arriba, güey. Pues tu compa. ¿Es tu compa? Ah, ya está más que un viejo. Ahora le pude, cálmate. Lo siento, lo siento. Ahora es que al Panchita le compré un juego nuevo. También como parecido al Calaturi. Y lo está jugando ahorita. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama por eso tu juego? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Es el Rainbow Six, no? Sí, ese, sí, 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 ese, ese, ese. Dile que, dile que voy a comprar el plus. Yo tengo, yo tengo a mí, me gusta su juego. Sí, dice el Fria que lo va a comprar también para que lo agregues. No, ya lo tengo, pero necesito el plus. Tengo que comprar un plus. Dice que voy a comprar el plus. Para que... No, güey. Dile que no, porque el Fria es malo para todos los juegos, güey. No, güey. No, es que el Rainbow Six es más de estrategia, güey. Así te lo digo. Elfa. No, man, tú no tienes estrategia, güey. Vas a refugiar a lo loco. Yo solo voy para mi compa, chiquilín. Solo voy para mi compa, chiquilín. La falta de respeto. La falta de respeto aún de aquí, viste, chancla. Ya no me respetan. No, no. ¿Qué es lo que me hace esto? Pues son de tu clan, Fria. ¿Qué quieres que haga yo, papá? Yo no puedo defenderte de tu clan. Paseo está su líder. Es que acabo de entrar y, pues, déjame irse un calor. Toda la mañana jugando. Ahí estás para calentar, Simón. Sí, sí, ¿me entiendes? Se me va a echar un poquito de cremita, porque siento los dedos un poco duros. Ojo, no, yo no creo. Yo nada más se la he seguido y a la tuve. ¿Qué es lo que vas a trabajar? No se la tuve vivir, dormindo. ¿A dónde, a 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 dónde vamos tiranos? ¿A dónde? ¿A dónde fueron? Y todo, desconecta, que internet morrisas. Este, no, pues, un saludo ahí para el compa Tony, que dice que fueron, que ahora son papis, pero recuerda que donde pisa chancla, pues, no cualquier gato borra huella, papá. Ay, 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 ay. Ah, me dijo gato, bro. No, no, no. Ah, no, manches, me pasé de bestia. No, vamos a loco para mi compa Tony. Es que el chancla es papi, pero él todavía no lo sabe. Ay, 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 ay. No, no, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa, furia. Vamos a ganar esta partida, como los viejos tiempos. ¿Eh? Este, como yo les... No, hombre, si antes... Si antes todo lo hacía yo, chancla. No, 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 no se me hacía poder. Ahorita, beba, beba. Este, como yo siempre les he dicho mis muchachos, ahora es el gocú. Sáquenle, sáquenle provecho allá a Tony, sáquenle todo lo que puedan, no se preocupen. Cabo ya saben que el canal aquí está abierto para todos y cada uno de ustedes. ¿Sabes qué? Dejera chequear a la cocina porque mi señora dejó cocinando algo, pero no va a ser que se incendia, se incendie la casa y ya me quedé sin play y ya no puedo jugar con ustedes. A ver, déjame ver. ¿Compras otro? ¿Tú tienes dinero? Sí, pues, pero pues... ¿Tú tienes chichín? Pues, si le trabajo bonito, papá, también. ¿No crees que no? Ah, yo sé, yo sé. Bueno, vámonos, ahora sí. Estamos ahí. Recuerden que esta va a ser la última partida de hoy. Vamos a conectarnos ya más tarde a las 8 o 9, no sé. ¿Por qué chancla? ¿Por qué chancla? ¿Acabo de entrar y ya te quieres ir? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 el directo. No, 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 el directo. Furia, cálmate, el directo. En directo, en directo. No, en directo. ¿Qué iba a empezar a chillar, pinche chillón? Güey, es que chancla... Es que la verdad, yo empecé con chancla, ¿me entiendes? Furia, tú sabes... Tú te la pinta mamar, güey. Furia, tú sabes que tú eres K5. Dígan lo que digas. No, yo... Es que yo soy papi, pero... Es que yo empecé a jugar con chancla, ¿me entiendes? Entonces... Le tengo ahí un aprecio al chancla. No, igualmente, Furia, ya sabes. Ya sabes, igualmente. Aunque ya no me invita, ya me rechaza las solicitudes. No, no, Furia. No seas... Furia, no seas así, Furia. Pues aún así lo queremos. No, no me interesa. ¿Qué onda, Mijera? ¿Qué onda? Saludos, este... Y para mi compa Ismael, este... ¿Qué te voy a hacer, Gartid? Si lo llegas a mirar este video, este... Este... Oye, este... Únete, únete... Arre ánimo, papá. Eres lo máximo. No, esta, no. ¡Pate, pate! No, pues este... Pues que te puedo seguir, Furia. ¿Y por qué tú no has mejorado en estos años y medio que llevas? Cállate de puto furia, Evil ¿A qué hora vamos a jugar arena? ¿Eh? ¿A qué hora vamos a jugar arena? Quieres ganar otra vez, ¿verdad? ¿Cómo? Quieres ganar otra vez, ¿verdad? ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Yo me ayudé a matarlo! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Te dijo manco! ¡Te dijo manco! ¡Un! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cuatro declaraciones están oyendo aquí! ¿Qué onda? Un saludo para el pan para... Hasta el último, güey, si no me hubieras podido Un saludo ahí para mi compa Popusa Un saludo para... Compa Popusa Aquila Para doña Marlene Para don Jorge Departes de la chancla ¡Eh! Deja ahí Dile a Popusa que se una ¡Puera! 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 ¡Llámale! ¡Llámale! Y dile Que... Que... ¡Furia quiere jugar contigo! ¡No! ¡Puera! ¡Ahí está en el directo! ¡Eh! ¡Puera! ¡Puera! ¡Aquí está el FURIA! ¡Este! en la zona no que la pena y recuerden que estamos buscando este canal de creador para poder formar las partidas de 100 y si poder meter a 100 personas son las que se puedan unir y hacer concursos de duos de 4 lo que puedes hacer es es empezar a seguir gente en instagram o facebook casi bastante y ya cuando tengas miles tiras la como se llama para nomás de partidas privadas no más ocupan 500 500 frías ok ok entonces empieza a seguir donde sea pero que sean una plataforma no si no es que me da pena decir algo me entende aquí en el formular aquí la vez por mirar aquí a a quien a levil chancla levi la ley no porque civil es buena onda me no me la pela soy eso sí furia dice dice gracias furia pero estoy con mis mis camaraditas dijo así dijo estoy yendo ahí en el directo furia dile que se olvida de los compañeros dile dile que se olvida de uno dile ya ya no se conecta qué mala onda ese ese pupusa aquí hay un boloncho de virus vamos a ver la chumadera hay gente oh vamos a ver la chumadera eh arriba 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 está el otro es trucha está aquí la montaña tira mira ayudando la furia sale mi furia no furia no furia la neta que me decepcionas bro ay yo soy pro de partidas ala 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 no 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 dónde está chancla fúm mate 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 ah está a interpreta oh no está bien tocado David está sin escudo está sin escudo está sin escudo todo peada de defender a está sin escudo no ir a es la segunda vez que me matan puedo ir a defender un para un paya un malco un malco un malco un malco un malco a ver déjalo a ver déjalo a mi señor vente a revivirte así mira papi edita pendejo es la primera esta abajo esta abajo se esta escondiendo esta abajo pendejo esta aqui abajo aqui aqui y yo esta callate wey yo esta hearing music yo no puedo ahi puta eh so asonado huella huella agárrenos la coña de mi mamá que puto wey ya tenia nada la olla del liso lo hago esta bien asi que esta cogiendo carne una ollita roja no se que sea ya no tiene casi agua ya casi no tiene agua huella ahora le p todo lo hice yo wey todo todo no mal morir te hiciste todo lo hice yo wey todo no sabe todo espera espera volteame 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 a ver volteame a ver ah va bien lagueado va bien lagueado va bien lagueado va bien lagueado el levy siempre va lagueado wey el coco va bien lagueado y me ha fui la pecera y me puedo me parte que te wey usa el trampolini y mas a revivir no? no asi no pero al contra es mas anto con Mira, aquí hay gente ¿Ya viste lo que dijo el Tony pendejo? Piensa que lo estoy traicionando, güey El Tony piensa Corre, Vila, ayúdame A la pro... Dice, dice Dice el, dice el La pupusa que después juega contigo No, dile que ya no quiero No, pues este estoy guiando en directo Ya, ya se me quitaron las ganas Ya, ya no quiere ver Ya no quiere jugar con los que él empezó a jugar Ya, ya se volvió Encierra, te ayude, encierra, te ayude Puta, el sol, el sol, el sol, el sol Tírale otro, tírale otro Encierralo, ándele, puto Puta, débil, todo lo hice yo, ¿me vieron? Eso es todo, papá ¿Qué nivel ese que tengo? Aquí había un, güey Puta, débil ¿Qué pedo? ¿Se peló el compa o qué? No, aquí había uno No, Evil mató uno Evil mató una vieja y había un pescadito Yo maté el pez, sí Entonces, ya está Y Evil mató dos, hoy estuvo No falta el otro Allá va a haber un puto ya corriendo El bicicleta junto a la sombrilla Ya lo maté, ya lo maté Eso es todo, y ves Y arriba de la montaña también están tirando al güey Eh, Evil, pon el trampolín y los vas a rescatar, güey La neta Güey, tienes dos trampolines, puto Y abajo también, trucha, porque abajo también están tirándoles por el lado Yo no tengo trampolines Yo tenía dos trampolines No, los agarró el Coco y puso uno Y luego puso el otro, güey No voy a ver Esa arma está en toda, Coco Sí Tiene buen de daño Quita bailando el güey Asómate, wey ¡Hala! ¡Tan blanco, wey! ¡Tan blanco, wey! ¡Va, matalo! ¡Escera! ¡Hala! ¡No manches! ¡Va, atrás de aquí! Ahí está, está looteándose el vato ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hala! ¡Ese, wey, qué pedo! ¡Venche, vato ratón! ¡Híjole! ¡Esta mano se hace por el pego! ¡Va, otro atrás! ¡Va, otro atrás! ¡Atrás, Evil! ¡Atrás, Evil! ¡Ahora te conozco bien! ¡Dale, wey! ¡Se cayó otro! ¡Se cayó otro! ¡Atrás, trás, trás, trás! ¡Locó arriba! ¡Huerga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ve, por el ciento, yo estoy! ¡Mátalo, la bestia! ¡Mátalo de una! ¡Mueta, enséñales todo lo que te enseñé, Evil! ¡Ese es el alcohú, Kuali, Ben! ¡Ah, el alcohú! ¡Munda, vinda, 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 vinda! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No hice el alcohú! ¡Porque no la bestia! ¡No! ¡Para esto! ¡Mamá! ¡Ya sé! Apaga el de esto, por favor Apaga el de esto Apaga el de esto Una vez Una vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me caes! A ver, que se queda como lucho ¡Sorre rotisima madre! ¡Oye, no se borre bien! ¡No prefiero hacer el rotisio! Ahí arriba, vía Arriba vieno, Koku Ya, Koku ¡Oye! ¡Están pesman! ¡No, Koku! ¡Está rotito en el momento! ¿Estás listo, Koku? ¿Es que te lo hiciste? ¡Bestia! Una escala legendaria Yo no me lo esperaba ¡Ah, güey! ¡No! Todavía tienes el... ¿Consha? ¿El naro justo todavía sirve? ¡Ven, furia, para que late late! Traigo un naro justo para ti Tentate en este, ¿verdad, puto? No sabes decir eso y... ¡Ni un mod! 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 Tentate en este, ¿verdad? ¡Ni un mod! ¡Ni dos! Tenga frío ¡Ni dos! Tentate en este, ¿verdad? ¡Ni dos! ¡Ni dos! ¿Los 국 COVID, seis milandan! Tentate en este, ¡Esc based en este! Nosotros hicimos la chamba Bien, no vas a dejar salir de ahí ¡Aguien me la gusta, porja! ¡Te van a matar! Ahí hay un instrumento que no puede cargar La Fanta, respeto, un de aquí Nada más para los mancos ¡Ah, la chancla! Eh, ¿yo qué? No, wey, la estamos refiriendo a ti ¡Ah, puto! ¡Defendernos! ¡Mamásela también! Es que hay a los que me caen bien, wey ¡Ah, sentate en estas dos vueltas! ¡Ah, pero para nada quiero jugar con vos! ¡Ey, Furi! ¿Cómo estamos, Furi? ¡Ah, chupala, puto! ¡A ti nunca te he invitado, wey! ¡Tengo más invitado, wey! ¡Siempre! ¡Siempre me invitas, puto! ¡Wey! ¡Nunca te he invitado, wey! ¿Cómo que no? Tú eres el que te unes cuando lo tengo en tu vista, wey Oiganlo, que se une conmigo Y ahí te pongo la foto de todas las veces que me has invitado, puto Así que cállese de la verga A ver, ¿cuántas? A ver, pula A ver, con las fotos Ahorita me invitarías a cinco veces, wey, puto, imagínate ¿Aquí? Extrañas a tu novio, ah, puto ¿A ti yo no te invite? ¡Aguanta! ¡Ah! Te invitarías más a... ¿A quién? Te invitarías a cinco veces primero de invitarte a ti, wey Neta ¡Ah, qué puto! ¡Ay, mal! Neta ¡Mierda, mierda! ¡Se me voló el boloncho! ¡Ajá, trupe! ¡Mierda, mierda! ¡Te quiero un boloncho! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Me quiero un boloncho ¿No querés esta también? No No, yo digo por si acaso, ¿no? Acepta, se la... la pones a patrotería en la skin, hombre ¿Pero a quién me va a querer? Espera, la con la que fabrica la masa, pues La otra madre se la corta de ventas a los perros ¿Qué pasó, Chancla? ¡Oh, no, no! Pensé... no, pensé... ay... No, no, Chancla, ya, ya... ¡Qué no respeto! No, es que desde que... ¿Qué pasa? Es que desde que te juzgué... Es que desde que te juzgué... Ya, ya, ya... Ya, 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 güey... Ira, ay... Yo nunca te insulté, Chancla... Yo sé, ya... ¿Sabes que no? ¿Cómo no? Yo me acuerdo de un insulto, güey... Yo me acuerdo de un... Yo defiendo a la gente que cae bien, güey... Hasta igual lo defiendo... Y también a... Ah, no manches... Voy a llevarme a estascar... Nomás porque me... Le destruí su lanzadera, güey... ¡Vámonos a la verga! Me van a matar... ¡Vámonos a matar! ¡Gokú, pendejo! ¡Gokú, pendejo! ¡Gokú, pendejo! ¡Me quene, pendejo! ¡Me destruí su lanzadera! ¡Calado! ¡Gokú, te van a seguir! ¡Ale, verga! ¡Ah, no! Se están dando verga con otros... Yo estoy viendo aquí bien pasivo, güey... Esto es bueno, tío... ¿Tienen a atacar o no? ¿Y yo estoy viendo? No, pues hay dos escuadras ¿Dos escuadras? Pues sí ¿Qué dicen ustedes? Llegamos al final Sí, llegamos al final como siempre nos llegan ¡Hala! ¡Trucha! ¡Trucha! ¡Cocue! ¡Lleguémosle ya, pues! ¡Lleguémosle ya! ¡Lleguémosle ya! Tengo una fogata ¿Tienen balas de lanzacotes? Tengo una fogata, súbense Yo traigo una grieta Tengo una fogata, pero ¿de qué no usar? ¡Ahhh! ¡Muro de banana! ¡Muro de banana! ¡Muro de banana! ¡Muro de banana!